Renunciar a mi trabajo y crear mi productor audiovisual no fue una decisión fácil. Así que aquí te voy a contar el proceso por el que pasé, por si tienes en mente dar ese paso y puedo hacerte un poco de ayuda a mi experiencia. Comenzaré dándoles un poco de contexto. En el trabajo donde estaba, la verdad es que en su momento lo disfruté mucho y pude poner a prueba varios conocimientos que he estado adquiriendo por otros medios. Pero llegó un momento en el que ya no sentía que pudiera tener un crecimiento y me sentía de cierta manera limitada. En este punto me sentía en una zona de confort, pero insatisfecha. Mi trabajo se convirtió en algo muy rutinario. Iba a realizar producciones bajo los mismos esquemas. Las ideas nuevas pocas veces las incluían porque era mejor seguir con lo que ya teníamos establecido para evitar riesgos. Así que dejé de disfrutarlo como al inicio. En vez de ir con emoción, iba solo a ejecutar lo que me decían, pues no tenía ese trato directo con el cliente para poder expresar mis ideas, mis opiniones. Por otro lado, no había como tal un reconocimiento hacia los éxitos pues pensaban que si lo hacían, uno se confiaría y dejaría de esforzarse. Pero ojo, no estoy diciendo que todo fue malo. Solo comparto algunos de los motivos que me hicieron ya no tener la camiseta puesta. Como muy al inicio. Fue hasta 7 meses antes de renunciar que comencé a pensar en ello. Y decía, para el siguiente mes ya me salgo. O dentro de dos meses ya les voy a decir que renuncio. Pero no lo hacía por cierta inseguridad. Pues mi plan era salirme y no buscar otro trabajo, sino crear mi propia productora audiovisual e independizarme. Realmente ese es un paso muy importante. Es un poco complicado de tomar esa decisión. Y fue por ese motivo que se me hizo más difícil pensar en dejar de percibir un ingreso constante. Fuera el que fuera. Y aventurarme a la incertidumbre de una ganancia irregular mis ames. Intenté hacer una transición como algunas personas lo llegan a hacer. Que es que mientras siguen en su trabajo estable, comienzan a generar otros ingresos hasta que pueden dejar el otro trabajo para continuar con sus propios clientes. Entonces, ese es el plan ideal. Sin embargo, a mí no me resultó eso. Eran pocos y muy esporádicos los proyectos que me llegaban a salir. Además de que no podía disponer totalmente de mi tiempo para realizarlos. Pues al ser producciones, requería estar físicamente en otros lugares. O en caso de las ediciones, no podía aprovechar mi tiempo libre o momentos en los que no estaba tan saturada de trabajo, pues podrían llamarme la atención por dedicar justamente ese tiempo a otras cosas ajenas a esa empresa. Aunque fuera tiempo muerto, por así decirlo. Incluso ya no me sentía a gusto con lo que hacía. Estando trabajando a distancia, pues sí podría hacerlo. Pero al volver a la modalidad presencial, no. Se me complicó un poquito más. Y así fui posponiendo mi renuncia. Sin embargo, como ya estaba en mi mente crear mi productor audiovisual, fui trabajando en la imagen, en el sitio web y buscando prospectos clientes. Hasta que llegó un punto de quiebre donde con seguridad me definí una fecha de renuncia y una fecha de salida. Trataron de convencerme con facilidades para poder seguir y realizar mis proyectos a la par que estaba ahí. Pero la verdad no creí muy buena idea aceptarla. Me iba a saturar un poquito de trabajo. Quería enfocar todos mis esfuerzos a mi productora. Así que al verme ellos tan segura de mi decisión, ya no me intentaron negociar nada. La verdad no sé que me hubieran negociado, me da curiosidad. Pero bueno, preferí mejor ya no saber eso y continuar con mi meta. Fue entonces cuando comenzó esta nueva aventura. Decidí lanzarme con la incertidumbre de lo que pasaría, pero segura de que le echaría muchas ganas para que esto funcionara. Curiosamente, en el momento en el que decidí renunciar, me comenzaron a llegar clientes y proyectos. Para mí esto fue una señal de que estaba tomando el camino correcto y me dio aún más fuerza para continuar. En este punto me escribieron de una empresa ofreciendo postularme para una posición de productor audiovisual. Esta empresa realiza producciones más grandes, producciones para televisión. En ese momento entré en duda. No sabía si intentar quedarme con esa posición o mantenerme firme con Far Media y trabajar para crecerla, como es mi objetivo. Lo que hice fue mantener mi objetivo y seguir adelante con mi plan. Definitivamente fue la mejor decisión. En este camino no les voy a mentir, me he dado de topes, he dudado, pero también he celebrado y he aprendido muchísimo. Y es algo de lo que no me arrepiento. Por supuesto, hay muchas cosas que debes considerar si te gustaría dar este paso como lo hice, como que cada mes es irregular, tanto en carga de trabajo como en ingreso, y que ambos son directamente proporcionales. Es importante mencionarles que voy iniciando, llevo poco menos de un año, pero es un proceso que me gustaría ir compartiendo con ustedes y como siempre, esperando aportar un poco. Déjenme en los comentarios si ustedes están pensando en dar este paso o el plan que tengan para crecer en este medio. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!